Sacar la pantalla al balcón, poneros con una bebida fresca y os invito a que veáis una película extraordinaria para la familia en este mes de agosto, Milagro Azul. Soy Omar, pero los chicos me llaman papá Omar. Se basa en una historia verdadera, un centro para menores que está regentado por una pareja que intenta sacar adelante a aquellos chavales. El centro se está hundiendo porque tiene una hipoteca, porque no lo pueden pagar y allí se plantea una aventura. Van a participar en un concurso de pesca con un viejo pescador que está amargado de la vida y que quiere intentar volver a ganar un premio pero no está en condiciones de conseguirlo. Pero esta unidad entre la sabiduría del pescador que se ha revenido y el grupo de jóvenes que ponen ilusión y ganas se va a convertir en un equipo fenomenal que va a marcarnos la fuerza del optimismo y también, como siempre, dar oportunidades es abrir el futuro. Por eso, en esta película descubriréis que te tienes que dar una oportunidad, os tenéis que dar una oportunidad precisamente para mirar el futuro. Por eso, en Milagro Azul lo podéis encontrar. Cazadores de brujas Es una película serbia. La historia es la historia de un niño de 10 años, Jovan, que es paralítico cerebral y va a tener una amiga que es Milika y que entre los dos van a descubrir que juntos pueden superar los problemas. El niño se siente invisible, descubre que nadie se preocupa de él, incluso su familia, sus compañeros, pues pasan de él, porque saben que está muy limitado. Y él se refugia en la imaginación y piensa que es un superhéroe. La niña tiene un problema, es que sus padres se han divorciado y tiene una idea, y es que una bruja ha hechizado a su padre y por eso su padre ha dejado a su madre. Y lo que se trata es de romper el hechizo. Y entonces, juntos van a preparar un ataque para romper el hechizo del padre. Por eso son los cazadores de brujas. Es divertida y es muy interesante, porque vemos como, a pesar de las debilidades, ellos logran hacer una fuerza y descubrir dentro de una historia un poco loca que todo puede tener una salida. Y en esta dirección os recomendamos esta película, Los cazadores de brujas, porque además tiene una magnífica música actual, tiene una puesta en escena que os encantará, y además los niños actúan estupendamente, incluido el que hace de paralítico cerebral. Os la recomendamos.